Nuevamente, las cifras de COVID-19 suben en la última semana en el municipio, tanto de personas contagiadas como de fallecidos por el virus. Las dos nuevas personas fallecidas fueron reportadas por la Gobernación de Antioquia el 13 y 14 de mayo. Lamentamos esta semana el fallecimiento de otra persona muy conocida en el territorio, muy conocido en el municipio de Sonzón, muere a causa de las complicaciones que le deja al COVID-19. Es importante señalar que no todas las personas van a morir por el COVID, no van a morir pronto por el COVID, pero sí las dificultades, los problemas que éste le generen a nivel de salud, pues las complicaciones lo pueden llevar a la muerte. A este momento también tenemos en análisis y en estudio el caso número 23, toda vez que al parecer es una persona que ya no vivía en el municipio, vivía fuera del municipio, y en los próximos días pues estaremos aclarando de quién pertenece y si sí pertenece al territorio sonzoneño. Casos activos, 38 casos activos, de los cuales 33 están en el territorio, están en la cabecera municipal y 5 están en el corregimiento de la danta. Ante la eliminación de las medidas restrictivas, por ahora se insiste en que la única medida que evita el contagio es el autocuidado. Recordemos que hemos tenido unas semanas o ya un mes donde tenemos o estamos cursando por la tercera ola o la tercera curva del COVID-19 a nivel nacional y a nivel regional. El municipio de Sonzón ha venido presentando algunos casos, por fortuna los casos que se han venido realizando, la gran mayoría han salido recuperados, estamos también en unas jornadas de tomas de muestras en las instituciones, la alcaldía municipal esta semana también se realizó una toma de muestras institucional, dado que nos resultaron algunas personas positivas. Cabe anotar que al día de ayer sábado ya los resultados de los cercos epidemiológicos, de los positivos resultados en el municipio, llegaron las muestras, los resultados de las muestras y llegaron con resultado negativo. Es decir entonces que hemos venido haciendo la tarea, haciendo las búsquedas activas, porque en este momento no podemos bajar la guardia, dado que tenemos ese incremento ya de casos, pero también incremento de fallecidos. No obstante que las vacunas que llegan a Sonzón se están aplicando rápidamente y que al municipio llegan más dosis que la gran mayoría de localidades del oriente, las vacunas no alcanzan para el total de personas de las dos primeras etapas. De ahí la invitación a seguir cuidándose.